Vamos a continuar con nuestro siguiente participante, ella es Paulette Santiago y ella está con nosotros en esta noche. Buenas noches. A Paulette Santiago le encanta bailar salsa y cantar, esos son sus pasatiempos. En esta ocasión, Paulette nos va a cantar esta canción que se llama Ese Hombre. Buenas noches, Paulette. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bienvenida. Tú siempre tan elegante, la otra vez venías en negro, ahora vienes en rojo. Gracias. ¿Siempre te viste así? Sí. Gracias. Una mujer llena de sensualidad y gozo por la música. Un aplauso y les dejo... Bueno, una vuelta. ¿Sí o no? ¿Qué dice el público? ¿Vueltita o no? ¿Sí? Vueltita. Así es, ella es Paulette Santiago y va a cantar Ese Hombre. Ese Hombre que tú ves ahí, que aparece tan galante, tan atento y arrogante, lo conozco como a mí. Ese Hombre que tú ves ahí, que aparece tan divino, tan amable y acusivo, solo sabe hacer sufrir. Es un gran necio, un estúpido engreído, egoísta y caprichoso, un payaso vanidoso, inconsciente y presumido, falso, malo, rencoroso, que no tiene corazón. Ese Hombre que tú ves ahí, que aparece tan amable, divino, soy agradable. Lo conozco como a mí, ese Hombre que tú ves ahí, que aparece tan seguro, de pisar bien por el mundo, solo sabe hacer sufrir. Es un gran necio, un estúpido engreído, egoísta y caprichoso, un payaso vanidoso, inconsciente y presumido, falso, malo, rencoroso, que no tiene corazón. Lleno de celos, sin razones, sin motivos, como el viento impetuoso, pocas veces cariñoso, inseguro de sí mismo, quizá por tarde como mi hijo, insufrible como amor. Me engañaste con traición, tú no tienes corazón, solo sabe hacer sufrir, tú no tienes corazón. Me engañaste con traición, tú no tienes corazón. Ese Hombre que tú ves ahí, parece tan amable, pero no es agradable. Me engañaste con traición, tú no tienes corazón. Es lo mentiroso, es un payaso vanidoso, que me llena de dolor. ¡Wow! ¡Excelente! Esa fue la participación de Paulette, una chica muy guapa, sexy y definitivamente con muchísimo talento. Y la verdad que lo hizo bastante bien y te lo creíste. Con tus bailarines y toda la cosa. ¿Son nuestros amigos? Sí, muchas gracias a todas mis amistades por venir a apoyarme. Así es, Paulette, una mujer llena de sensualidad y que lleva la música por dentro. Eso nos lo demostró aquí en el escenario. Paulette, tengo en mis notas que tú te inspiraste en alguien. ¿En quién fue? Antes de comenzar a hablar, la pista era diferente, para que lo sepan. Sí, esa no era la pista que teníamos nosotros. ¿La tenías tú ya en cabina? ¿Qué pasó? ¿No llegó acá? Sí, no sé por qué no llegó. Ok. Se cortó antes de tiempo, el baile duraba un poquito más. Estuvieron hasta las una de la mañana ellos practicando, así que por favor lo tomen en consideración. Bueno, como me habías preguntado, una de las inspiraciones fue difícil. Cuando me tocó esta canción, estaba pensando en qué me inspiro, en qué me inspiro, en qué me inspiro. ¿Quién fue? Pues nada, la vez pasada recibí un número tres. Creo que fue un injusto tres. Pero no tan solo el mío. También que mis compañeros recibieron un dos, y un cuatro, y un cinco. Y yo pienso que todos fueron injustos. Porque los maestros trabajaron fuerte. Y nosotros también trabajamos fuerte. Ok, pues esa fue la opinión de Paulette. Vamos con las calificaciones. Vamos con nuestro juez, Dante. Paulette, muy buenas noches. Un espectáculo muy bien brindado. No sé si sea la verdad, o no sé si vaya a ser así, pero... Canedo, esta canción te viene bastante bien. Te queda muy, muy bien. No sé por qué, ¿verdad? Pero te viene muy bien, Canedo. No quiero pensar que te la dedicaron a ti, ¿verdad? Pero me parece que sí. Ok. Todo muy bien trabajado para mí en el escenario, bastante bien. Muy buen desarrollo, sensualidad, todo. Para mí estuvo perfecto. Te doy un ocho. ¡Eso! ¡Au! Ok, Paulette. Felicidades. Lo hiciste muy bien. Y como te dije la otra vez, si mejoraba la dicción, yo te iba a quitar o a ponerte más, ¿verdad? Pero esta vez, aunque estabas bailando en el escenario, no te olvidabas de la dicción. Se entendía muy bien lo que hacías. Yo te voy a dar un ocho. ¡Eso! ¡Papalette! ¡Papalette! Lo hiciste muy bien. Estuviste excelente. La última vez también, yo creo que no te di cuatro ni cinco tampoco porque, you know, no es mi costumbre. Simplemente veo el vestuario, veo cómo te mueves, te moviste muy bien. Lo hiciste excelente. Y yo te doy un ocho. ¡Bien! ¡Bien! Parece que yo fui el que le puse el tres, ¿verdad? Parece ser... Yo vengo por tu saco, Canedo. Vengo por tu saco. Todos creemos que si, Canedo. Todo parece ser que yo le puse el tres. Okey. Todo parece indicar que sí. Paulette, antes de que el director dijera de la canción y antes de que tu dijeras de lo que había pasado con tu música, yo ya lo sabía. Había algo extraño en ti a la hora de estar cantando La canción es buena, el ritmo te queda Pero desgraciadamente cuando hay esos factores que están fuera de nuestro alcance Eso hace que afecte nuestra presentación La otra cosa, excelente lo de los bailarines Y yo siempre lo he dicho, espéreme tantito Dos cosas pueden suceder cuando se llevan bailarines O te ayudan o de abajo, de a tiro te van para abajo En esta ocasión con todos los factores que no era la música correcta Se acabó la música antes de que ustedes terminaran su rutina de baile Yo creo que si para la otra cuidara un poquito más ese detalle Le llegaras al 8 Le hubieses llegado al 8 el día de hoy Pero tengo que ser justo con todos Porque los errores se pagan Y en esta ocasión te va a dar un 7 Bueno, iba a decir piénsalo Canedo Una calificación casi perfecta Porque nada más tenemos del 5 al 8 Así fue la calificación de Paulette en esta presentación Vamos a darle un fuerte aplauso a Paulette como despedida Muchísimas gracias por tu participación Nos vemos el próximo domingo Solo tengo algo que decir Me parece que en esta ocasión, en esta noche El señor Canedo debe de entregar su saco Yo quiero ese saco Yo vengo por el saco Yo me quedé con el saco la otra vez Yo necesito hacer